... Uno de los partidos más atractivos correspondiente a la segunda jornada de división de honor andaluza en el grupo primero B se vivirá este domingo en las cercanías de Jerez de la Frontera. El club deportivo San Roque de David Guti ejerce de visitante frente al Guadalcacín y buscará dar continuidad a su buen inicio en el campeonato tras lograr una balsámica victoria por 1-0 ante un buen torres banca club de fútbol como recordarán en el debut del nuevo curso ante su afición. El cuero va a comenzar a rodar a las 12 del mediodía en un choque que va a dirigir el trencillas seviano Moreiro Orfila. El club deportivo San Roque buscará en su salida a Guadalcacín de este domingo enlazar la segunda victoria de la temporada. Durante la semana la plantilla rojilla ha trabajado a conciencia el choque que les medirá al club deportivo Guadalcacín, un equipo muy complicado en su campo y en el que querrá atar los tres puntos en juego tras perder en su primer envite de la competición. El Guadalcacín de Diego Galiano Jiménez es un buen equipo que ya en la segunda vuelta del pasado curso se reforzó muy bien con el objetivo de alcanzar la permanencia. Esta temporada mantiene parte de aquel bloque además de algún refuerzo. El técnico del club deportivo San Roque David Guti ha hablado para los medios de comunicación este jueves por la noche y ha dado las claves del partido en la previa asegurando que viajan a un campo difícil. Señaló que van a tener muchas dificultades pero que a pesar de eso tienen que recordar que la pasada temporada ganaron. En cuanto al campeonato Guti ha destacado que el equipo va a llegar bien en esta primera fase y piensa que no hay ningún equipo pequeño en este grupo por lo que hasta la última jornada no se va a decidir nada del primero al cuarto puesto. En cuanto a la plantilla que viaja el domingo a Guadalcacín Guti ha destacado las bajas seguras de Adri, Ayala y Banderas por lesión pero quienes poco a poco se recuperan para reaparecer en breve. Bueno pues en su campo es un equipo muy complicado incluso esta pretemporada de Podésica juega contra varios equipos de tercera y ha ganado los partidos han reforzado el equipo con respecto al año pasado que ya la segunda vuelta del año pasado este equipo se reforzó bien y firmó futbolista de más categorías y yo creo que hubiera salido del descenso seguro y este año pues mantiene parte del bloque, mantiene esos refuerzos que tenían y encima han incorporado alguno más y después pues mantienen al entrenador a Diego Galeano que ha sido futbolista durante muchos años y se retiró allí y que le imprime muchísimo carácter, le imprime mucho ritmo al equipo son un poco reflejo de lo que él era como futbolista que era un futbolista aguerrido y de raza y los equipos que él entrena pues son así, el año pasado lo vimos allí que pudimos ganar y en Guadalcacín y nos costó muchísimo, fue un partido muy competido con pocas ocasiones, con muchos juegos, mucho contacto físico y yo creo que nos hemos encontrado un partido muy parecido es verdad que el campo aquel nos reúne en una superficie, en unas condiciones buenísimas como paseo, un fútbol que sea más lucido y al final hay que adaptarse un poco a eso allí y ellos tienen claro que en ese campo manejan bien situaciones de segunda jugada manejan bien situaciones de balón parado y nosotros pues tenemos que trabajar para eso estamos intentando durante la semana pues ACB que vamos a un campo difícil que es un equipo, bueno yo creo que como este año en la liga entera que no hay un partido contra nadie que sea sencillo a priori pero allí yo creo que vamos a tener muchas dificultades y a pesar de eso pues bueno, tenemos que recordar el último partido que vamos ayer el año pasado ganamos 0-1 y esperemos que podamos venir de vuelta con 3 puntos Un total de 36 nadadores del Club Natación de San Roque van a tomar parte de la primera prueba de la temporada en la jornada de este sábado se trata de la primera etapa del circuito provincial para las categorías infantil junior absoluto que va a acoger la piscina municipal del Polideportivo Ciudad de Algeciras Eliza, habrá tres clubes, caballa, San Roque y Algeciras, anfitrión de la cita El Club Natación San Roque contará con 36 nadadores que se han ejercitado en cuatro sesiones en los últimos fines de semana por lo que la prueba de debut de la temporada la asumen como un entrenamiento de competición y toma de tiempos La organización informa de que se contará con protocolo para la prevención COVID-19 como diferentes horarios para entrar a vestuarios y separación entre todos y cada uno de los nadadores de cada club en la grada Por otro lado, se ha establecido horario y distribución de las calles en el calentamiento previo a la prueba deportiva Durante los próximos fines de semana irán incorporándose el resto de provincias siempre respetando todas las medidas sanitarias para garantizar la seguridad de todos los participantes Para tal fin, todas estas jornadas se celebrarán a puerta cerrada por lo que solo accederán a la instalación todos aquellos que formen parte directamente del evento Las competiciones de la natación máster también irán incorporándose al calendario de la temporada antes de que concluya este mes, según informa la Federación Andaluza de Natación El tenis y el pádel de base vuelve oficialmente a partir del lunes 26 de octubre la Escuela Deportiva de Tenis a iniciar este nuevo curso 2020-2021 con más de un centenar de alumnos de tenis y 80 en pádel desde los cuatro años y repartidos en diferentes instalaciones deportivas municipales Eso sí, siempre con la premisa de la seguridad anti-COVID-19 Arranca este lunes la nueva temporada de la Escuela Deportiva de Tenis Padel en el municipio de San Roque con todas las medidas de seguridad cumpliendo el protocolo anti-COVID-19 marcado por la Delegación Municipal de Deportes que dirige el Teniente de Alcalde Ángel Gavino Las clases se desarrollarán en San Roque, en El Gaviota y en el Complejo Deportivo Municipal Manolomesa En Campamento, en la pista polideportiva Antonio Ortega, El Caña En la zona norte, en el Complejo Polideportivo de Pueblo Nuevo de Guadiaro En la estación de San Roque, en las pistas del pabellón cubierto Además de los alumnos anteriormente mencionados hay más de una treintena de jóvenes tenistas de la estación de San Roque que aún no han podido comenzar, ya que el pabellón se encuentra en obras Desde la Escuela Deportiva de Tenis Padel esperan que para el segundo trimestre se puedan incorporar a los grupos de clase Los alumnos se dividen en distintas modalidades y categorías Los de iniciación deportiva, que reciben clases dos días a la semana con un máximo de diez alumnos por grupo de tenis y máximo de seis alumnos en pádel y los de iniciación avanzada por su parte que reciben clases tres días a la semana con un máximo de siete alumnos por grupo en tenis y cinco en pádel Por otro lado, en los grupos denominados quality de tenis reciben clases de tres a cuatro días a la semana con un máximo de cinco alumnos por grupo Así, la escuela también cuenta con un programa de formación para adultos tanto para iniciación como para avanzados ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!